Hola, hola mis crayolas, que creen, me atreví a venir al río yo solita y vean nada más lo que me vine a encontrar aquí, una tortuga volteada, miren nada más pobrecita, ay, ay, me espanté, pero vean nada más el tamaño, está súper, súper grande la tortuga, yo la verdad no podría voltearla y aparte me da un poco de miedo que me vaya a morder, pero vean qué bonita está y véanle sus patitas, déjenme, voy a acercar la cámara un poco más para que le vean las patitas, miren qué bonitas están, oh my gosh, pobrecita tortuga, pero ahorita voy a ir a buscar a alguien que venga a ayudar a la tortuguita, así que no se preocupen por esto y vean, vamos a ver otra parte de por aquí del río, miren qué bonito está aquí, vean el agua qué hermosa se ve y la tranquilidad que hay aquí, de verdad que me encanta venir, pero esta vez no sé por qué, pero tengo como un poquito de miedo, me arrepentí de haber venido yo solita aquí al río, pero vale la pena, miren esto es para ustedes, mis crayolas, mis crayones, con todo mi corazón, con todo mi amor para ustedes este videíto y vean qué hermoso, qué bonita se ve el agua, bueno mis corazones, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, ya saben, los quiero mucho, pórtense bien y nos vemos pronto.